Hola, ¿cómo estás? Yo soy David Sosa, líder de marca para Shure en representaciones de audio y en este primer video vamos a hablar sobre las preguntas más frecuentes que nos hacen sobre transmisores AD de la serie Axion Digital. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen de transmisores AD es ¿qué cápsulas son compatibles? Básicamente lo que tendrías que hacer es desenroscar la cápsula que tenga el propio transmisor y básicamente elegir la que tú quieras y volverla a poner. Es algo muy sencillo. ¿Qué cápsulas son compatibles? Son SM58, SM87, Beta58, Beta87, KSM8, KSM11, KSM9. Prácticamente las cápsulas más populares del mercado. Otra pregunta común que nos hacen es ¿qué tipo de baterías puedes utilizar para transmisores AD de Axion Digital? Y la respuesta es muy sencilla. Tienes dos opciones. Baterías desechables AA de cualquier marca genérica o la batería SB900B de Shure que sería tu mejor opción. En este punto recordar algo muy muy importante es que al utilizar baterías SB900B en el receptor, en la pantalla del receptor, te va a aparecer la duración de la batería en horas y minutos. Esto es algo bien bien importante. Y el tema de los cargadores es algo muy similar. Tenemos muchos módulos, muchas opciones para poder cargar estas baterías, ya sean módulos de doble vía, módulos de rack, conexiones en red y demás. La siguiente pregunta más común que nos hacen todos los usuarios es la forma de operación básica. ¿Cómo lo he hecho andar, básicamente? Ahora, este video va a ser sobre transmisores. Hablaremos en otro video sobre el receptor y asignación de frecuencia en cada uno de los canales. Sin embargo, la forma de uso, la forma de transmisión, es una transmisión convencional. Básicamente, al tener la frecuencia asignada, picas el botón de sincronía, acercas el transmisor al puerto infrarrojo y básicamente toda la información se va a pasar hacia este transmisor. Es bien importante recordar que si la coordinación de frecuencia tuvo algún error y por algo llegas a tener una interferencia, bueno, obviamente te va a mostrar el error de interferencia y tendrías que volver a seleccionar una frecuencia nueva, sincronizar y seguir tu trabajo. Otra de las preguntas constantes es el tipo de transmisión de los transmisores AD. Básicamente son tres, 2 miliwatts, 10 miliwatts y 35 miliwatts. Esto es importante recordar que lo puedes modificar en cualquier momento desde el propio transmisor. Ok, uno de los puntos más importantes que siempre estamos recalcando, te llames compañía de renta, templo religioso, usuario final, sería la actualización constante de tus sistemas AXI en digital. Tanto receptores como transmisores. Este es un punto importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde la página de Shure puedes descargar la aplicación Shure Update Utility, instalas y básicamente te va a decir de forma automática qué sistemas tienen actualizaciones. Por medio de un cable de red actualizas receptor y por infrarrojo vas a actualizar transmisores. Esto es algo bien importante y es algo que puedes estar checándolo constantemente al menos una vez cada dos meses. Por último, una de las dudas constantes que tenemos de usuarios finales sería qué podemos controlar o qué podemos modificar a través de Wireless Waterbench. En este tipo de transmisores de la serie AD, recordemos que es una transmisión convencional. Básicamente, frecuencia que le asignemos, frecuencia que se va a transmitir y listo. Sin embargo, todos los requerimientos que necesitemos controlar, así como nombre, potencia de transmisión, nivel de offset y demás, lo podemos modificar en Wireless Waterbench y al momento de sincronizar tu receptor contra tu transmisor, toda esa información se va a ir al transmisor, en este caso, de la serie AD. Solo para concluir, recordar que tenemos tres tipos de transmisores en la serie AD. AD1 refiriéndose al Body Pack, AD2 refiriéndose a transmisores de mano y AD3 refiriéndose al transmisor Plug-On de la serie AD de Accent Digital. Te invitamos a ver el siguiente video, hablaremos un poquito sobre transmisores ADX.